Hola, vidas y seres, espero que estén muy bien. Y bien, vamos a continuar con este maravilloso libro que es el Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, escrito por Levi. Ya estamos en la sección sexta, así que vamos allí. Vau, vida y trabajos de Jesús en la India. Capítulo 21 Rabana ve a Jesús en el templo y queda cautivado. Iliel le habla acerca del niño. Rabana encuentra a Jesús en Nazaret y da una fiesta en su honor. Rabana llega a ser el protector de Jesús y se lo lleva a la India a que estudie la religión brahmánica. Un príncipe real de la India, Rabana de Oriza, en el sur, estaba en la fiesta judaica. Rabana era rico y era justo y buscaba sabiduría en el oeste. Con un séquito de sacerdotes brahmánicos. Cuando Jesús se puso de pie ante los sacerdotes judíos y leyó y habló, Rabana le oyó y quedó asombrado. Cuando inquirió quién era Jesús, de dónde venía y qué era, el jefe Iliel le dijo, A este niño llamamos la estrella del día, venido de lo alto, porque ha venido trayendo a los hombres la luz, la luz de la vida, para iluminar la vida humana y para redimir a su pueblo Israel. Iliel dijo a Rabana todo lo relativo al niño, acerca de las profecías concernientes a él, de las maravillas de la noche en que nació, de la visita de los sacerdotes magos, de la manera en que fue protegido de la ira de los malos, de su fuga a Egipto y de cómo al presente trabajaba con su padre como carpintero en Nazaret. Rabana estaba fascinado y averiguó el camino a Nazaret para poder ir y honrarle como a hijo de Dios. Y con su brillante séquito hizo la jornada y llegó a Nazaret de Galilea. Encontró al objeto de su viaje ocupado en construir moradas para los hijos de los hombres. Y cuando por primera vez vio a Jesús, le encontró subiendo una escalera de doce peldaños y llevando en sus manos compás, escuadra y hacha. Rabana dijo, saludo al hijo más favorito del cielo. Y en la posada, Rabana dio una fiesta a toda la población, siendo Jesús y sus padres los huéspedes de honor. Por algunos días Rabana fue huésped en el hogar de José en la vía Marmión y trató de descubrir el secreto de la sabiduría del hijo, pero todo fue demasiado grande para él. Y pidió entonces que se le permitiera ser el protector del niñito y que se le concediera llevarle al este donde pueda aprender la sabiduría de los Brahms. Y Jesús anhelaba ir para aprender y después de muchos días sus padres dieron el consentimiento. Entonces, con el corazón rebosante, Rabana, con su comitiva, emprendió la jornada hacia el sol naciente y después de muchos días cruzaron el Sindh y llegaron a la provincia de Orisha, al palacio del príncipe. Los sacerdotes brahmánicos dieron la bienvenida alegre al príncipe y con benevolencia recibieron al niño judío y Jesús fue aceptado como alumno en el templo de Hakannath, donde aprendió los Vedas y las leyes mánicas. Los maestros brahmánicos se maravillaron de la claridad de las concepciones del niño y con frecuencia quedaban asombrados de las explicaciones que les daba acerca del significado de sus leyes. Capítulo 22 La amaz La amistad de Jesús y la amaz Jesús explica a la amaz el significado de verdad, hombre, poder, comprensión, sabiduría, salvación y fe. Entre los sacerdotes de Hanagat había uno que amaba al niño judío, la amaz brahmás. Era el nombre con que este sacerdote era conocido. Un día, mientras Jesús y la amaz caminaban solos por la playa de Haganath, la amaz dijo, Mi maestro judío, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, la verdad es lo único incambiable. En todo lugar hay dos cosas, verdad y falsedad. Verdad es lo que es, falsedad es lo que parece ser. Ahora bien, la verdad es algo y no tiene causa y sin embargo es la causa de todo. La falsedad es nada y sin embargo es la manifestación de algo. Todo lo que ha sido hecho será deshecho. Lo que ha tenido principio tiene que terminar. Todo lo que es visible al ojo humano es manifestación de algo y por lo mismo es nada. De modo que tiene que terminar. Lo que vemos no es sino reflejo que aparece mientras los éteres vibran de tal manera y cuando las condiciones alteran desaparece. La santa respiración es verdad. Es lo que fue, lo que es y lo que será por siempre. No puede ni cambiar ni terminar. La amas dijo, has contestado bien. Ahora bien, ¿qué es el hombre? Y Jesús dijo, el hombre es una mezcla extraña de verdad y falsedad. El hombre es respiración hecha carne. De modo que verdad y falsedad hacen conjunción en él y entonces lucha. Y la nada decrece y el hombre, como verdad, mora. Y la amas preguntó, ¿qué tienen que decir respecto al poder? Y Jesús dijo, poder es manifestación. Es resultado de fuerza. Por lo tanto, es nada. Es ilusión y nada más. Fuerza es incambiable. Poder cambia con los cambios de los éteres. Fuerza es la voluntad cósmica, de allí que es omnipotencia. Poder es voluntad ya en manifestación, dirigida por la respiración. Hay poder en los vientos, poder en las olas, poder en el rayo, poder en el brazo humano, poder en el ojo. Los éteres producen estos cinco poderes. Y es el pensamiento de los Elohims, el ángel, del hombre o de otra substancia presente, el dirigente de la fuerza para manifestarla, en poder. Cuando el poder ha hecho su obra, desaparece. Otra vez la amas preguntó, ¿y qué tiene que decir respecto a comprensión? Jesús dijo, comprensión es la roca sobre la que se construye, es la agnosis de algo y de la nada, de la falsedad y de la verdad. Es el conocimiento del ego inferior, la sensación de los poderes del hombre mismo. Otra vez la amas preguntó, ¿qué tiene que decir respecto a sabiduría? Jesús dijo, sabiduría es la conciencia de que el hombre es algo y de que Dios y el hombre son uno, de que la nada, nada es, de que el poder es meramente ilusión, de que los cielos y la tierra y los infiernos no están ni arriba, ni alrededor, ni abajo, sino adentro, los cuales a la luz de algo vienen a ser nada, y Dios es todo. La amas dijo, te ruego decirme, ¿qué es la fe? Y Jesús dijo, fe es la seguridad de la omnipotencia de Dios y del hombre, de la certeza de que el hombre algún día alcanzará vida deífica. La salvación es escalera que va del corazón del hombre al corazón de Dios. Tiene tres peldaños, creer es el primero, que es lo que el hombre piensa que tal vez es verdad. Fe es el siguiente, que es lo que el hombre sabe que es verdad. Frucción es el último, que es el hombre mismo la verdad. Creer se pierde en fe, y la fe se pierde en fruición, y el hombre se salva cuando alcanza vida deífica. A este niño llamamos la estrella del día, venido de lo alto, porque ha venido trayendo a los hombres la luz, la luz de la vida, para iluminar la vida humana, y para redimir a su pueblo Israel. Encontró al objeto de su viaje ocupado en construir moradas para los hijos de los hombres. Y cuando por primera vez dio a Jesús, le encontró subiendo una escalera de doce peldaños, y llevando en sus manos compás, escuadra y hacha. La más dijo, mi maestro judío, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, la verdad es lo único, incambiable. En todo lugar hay dos cosas, verdad y falsedad. Verdad es lo que es, falsedad es lo que parece ser. Ahora bien, la verdad es algo, y no tiene causa, y sin embargo es la causa de todo. La falsedad es nada, y sin embargo es la manifestación de algo. Todo lo que ha sido hecho será deshecho. Lo que ha tenido principio tiene que terminar. Todo lo que es visible al ojo humano es manifestación de algo, y por lo mismo es nada. De modo que tiene que terminar. Lo que vemos no es sino reflejo que aparece mientras los éteres vibran de tal manera, y cuando las condiciones se alteran, desaparece. La santa respiración es verdad. Es lo que fue, lo que es y lo que será por siempre. No puede ni cambiar ni terminar. El hombre es una mezcla extraña de verdad y falsedad. El hombre es respiración hecha carne. De modo que verdad y falsedad hacen conjunción en él. Y entonces lucha, y la nada decrece, y el hombre, como verdad, mora. Y la más preguntó, ¿qué tienen que decir respecto al poder? Y Jesús dijo, poder es manifestación, es resultado de fuerza, por lo tanto es nada, es ilusión y nada más. Fuerza es incambiable. Poder cambia con los cambios de los éteres. Fuerza es la voluntad cósmica, de allí que es omnipotencia. Poder es voluntad ya en manifestación, dirigida por la respiración. Hay poder en los vientos, poder en las olas, poder en el rayo, poder en el brazo humano, poder en el ojo. Los éteres producen estos cinco poderes. Y es el pensamiento de los helloweens, el ángel, del hombre o de otra substancia presente, el dirigente de la fuerza para manifestarla en poder. Cuando el poder ha hecho su obra, desaparece. Otra vez la más preguntó, ¿y qué tiene que decir respecto a comprensión? Jesús dijo, comprensión es la roca sobre la que se construye, es la agnosis de algo y de la nada, de la falsedad y de la verdad. Es el conocimiento del ego inferior, la sensación de los poderes del hombre mismo. Otra vez la más preguntó, ¿qué tiene que decir respecto a sabiduría? Jesús dijo, sabiduría es la conciencia de que el hombre es algo y de que Dios y el hombre son uno, de que la nada, nada es, de que el poder es meramente ilusión, de que los cielos y la tierra y los infiernos no están ni arriba, ni alrededor, ni abajo, sino adentro, los cuales a la luz de algo vienen a ser nada, y Dios es todo. La más dijo, te ruego decirme, ¿qué es la fe? Y Jesús dijo, fe es la seguridad de la omnipotencia de Dios y del hombre, de la certeza de que el hombre algún día alcanzará vida deífica. La salvación es escalera que va del corazón del hombre al corazón de Dios. Tiene tres peldaños, creer es el primero, que es lo que el hombre piensa que tal vez es verdad. Fe es el siguiente, que es lo que el hombre sabe que es verdad. Fruición es el último, que es el hombre mismo la verdad. Creer se pierde en fe, y la fe se pierde en fruición, y el hombre se salva cuando alcanza vida deífica.